¿Qué onda, yutuñeros? Yo soy Juancho y... como waffles. ¿Por qué los pollos cuando nacen? Bueno, cuando salen del pinche huevo. Son amarillos. O sea, ¿por qué son amarillos? Yo quiero saber por qué son amarillos. ¿Por qué no tengo la barba que quiero tener? O sea, quiero tener la barba de Chuck Norris. Pero no, tengo esto. Tengo esto que es un insulto a tener bello en la cara. Esto es un insulto a las barbas. ¿Por qué no puedo tener la barba que yo quiero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos reggaetoneros en mi ciudad? O sea, ¿qué le pasó a los... a las personas normales? ¿Se murieron? ¿Se... se volvieron reggaetoneros? ¿Por qué no me dicen? ¿Por qué no me dicen? El orgasmo de un caracol dura dos horas y media. La puta madre no es baba de caracol. El orín del gato brilla con la luz ultravioleta. Punta madre, por eso amo los gatos. ¿Son tan raros? Ocho de cada diez gatos prefieren huiscas. Tengo un osito. Las cucarachas pueden vivir hasta ocho días sin cabeza y luego mueren de hambre. Pinches cucarachas. Traten de vivir una semana sin internet. Y ahí sí les creeré. Porque si no, no les creo que... En cierta región de Bulgaria mueven la cabeza arriba hacia abajo para decir no y de un lado al otro para decir sí. Si esto es cierto... ¡Pinches subnormales! ¡Pinches subnormales! ¡Pinches subnormales! En Bangladesh, si ven a un joven de 15 años haciendo trampa en un examen, lo pueden mandar a la cárcel. ¡Puta madre! No, no tengo nada en contra de eso. Lo que sí sé es que ya llevaría un buen de rato en el bollo. Más gente en el mundo usa lápiz de color azul que el del color rojo. ¡Puta madre! ¿Quién hace esos estudios? O sea, por eso es que estamos como estamos. Por eso es que el planeta se va a acabar. Hacen unas pinches cosas que no sirven para nada porque ¿a quién le sirve esa información? ¿A los fabricantes de lápices? A no, a ellos sí les sirve. Pero a nadie le interesa. Las jirafas pueden alcanzar sus orejas con la lengua. Eso sí es una lengua. La mía no me llega ni a la nariz. ¡A pinche la lengua cortica! Las estrellas de mar no tienen cerebro y aún así viven. Das tampoco tiene cerebro y aún así vive. ¡Ah, te creas, puticerdo! Te quiero, güey. ¡Ah, ya no sé qué decir! Se me acabaron los datos asombrantes. ¡Rack-a-tap! ¡Tengo los pies sucios! Bien, ya basta de... de esto. Eh, nos vemos en el próximo martes, en el próximo video, si sigo vivo y si mi mamá no me ha quitado el internet. ¡Nos vemos! ¡Bye!